Real de Minasacualpan, Estado de México Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eso es para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Y la suerte mía de que sea así Siempre en las manos cuando se oye salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Sacualpan no está lejos Está en este video para ser visto y recordado por paisanos Nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo la notificación De nuevos videos de Sacualpan Estado de México Activa la campanita y dale like Para que más gente los vea Si te gustó este video Compártelo entre tus familiares y amigos Para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan A todo el mundo Sacualpan los espera con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos ¡Suscríbete al canal!